Sergio Massa visitó Mar del Plata. El precandidato del Frente Renovador dijo que prepara proyectos para lograr mayor seguridad. Priorizará el trabajo de las policías municipales y anticipó que presentará una ley para endurecer las penas contra delitos sexuales. Queremos que la seguridad y las políticas de seguridad se discutan en el Parlamento. Queremos plantear, por ejemplo, el endurecimiento de las penas para los violadores. Queremos plantear el endurecimiento de las penas para los que hacen abuso paterno filial, los que hacen abuso con vínculo familiar.